¿Cómo la gente puede entrar a estudiar? ¿Cómo la gente puede entrar a estudiar en Nariño, en el Cauca? Porque es la única institución que te enseña la magia de la aviación en el suroccidente de Colombia. Claro que sí, John Jairo, somos la única escuela de aviación en la ciudad de Popayán, en el suroccidente, entonces todas las personas de los diferentes departamentos aledaños son bienvenidos de Nariño, Caquetá, Putumayo, Huila. Tenemos estudiantes de todas estas partes de Colombia y es enriquecedor contar con toda esta culturalidad acá en nuestras instalaciones. Todos son bienvenidos a estudiar nuestros diferentes programas, agente de viajes y turismo, tripulante de cabina de pasajeros, cursos de drones y demás cursos de extensión. ¿La gente se puede conectar a través de redes sociales, a través de los teléfonos o acercarse directamente a que lo que sea? Claro que sí, se pueden acercar, es lo mejor, que vengan a nuestras instalaciones, que conozcan la planta física, nuestro mock-up, que es el simulador de cabina de pasajeros y todo lo que tenemos para ofrecerle. A través de las redes sociales y página web también nos pueden ubicar.